a Mario Besares. A ver, el señor Mario Besares se coronó como el gran ganador de la Casa de los Famosos México en su temporada número 2. Ya lo sabemos, ayer quedó en primer lugar Mario, en segundo lugar Karime, ¿no? Creo que en el tercer lugar en adelante ya casi nadie se acuerda, honestamente. Pero bueno, quedó primero Mario, segundo Karime. Hoy fue, como les mencionamos ya, la rueda de prensa donde pudieron platicar su sentir, cómo se encuentran, lo que piensan, lo que vivieron dentro de la casa. Como les digo, también se habló sobre Adrián Marcelo, pero lo más padre que yo veo en cuanto a a Mario Besares es que, como él también lo ha mencionado, es una segunda oportunidad en la vida para él. Tras, obviamente, los hechos que todo el mundo conocemos de la privación de la vida del señor Paco Stanley, él estuvo envuelto en un relajo, en un desgarriate del cual, obviamente, él salió absuelto. Como ustedes lo quieran ver o como ustedes lo quieran pensar, por falta de pruebas, porque es inocente, por lo que ustedes me digan, él salió absuelto. Entonces, pues, creo, digo, amén de haber salido absuelto, sí quedó con ese estigma, esa manchita en el currículum, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, creo que ahorita, 25 años después, se está haciendo, no sé si llamar justicia, pero se le está otorgando una segunda oportunidad. Creo que ahorita está regresando con mucha fuerza y sí creo que va a tener proyecto tras proyecto dentro de Televisa. ¿Por qué lo dijo? Regreso a mi casa a Televisa. Seguramente Televisa ya tenga proyectos para él. Espero que uno de ellos sea junto a Arad de la Torre, porque sabemos que hizo una gran mancuerna con Arad de la Torre dentro de la Casa de los Famosos, a pesar de, como ya lo hemos mencionado, en la primera semana hubo ahí una situación medio incómoda en la primera nominación, donde Arad le hizo saber su manera de pensar en cuanto a que, pues ya, ya contó lo que tenía que contar en cuanto a la historia de Paco Stanley. ¿Será porque él apoyaba la versión o lo que tenía con Paul Stanley o será porque de verdad él así lo sentía? Como dijo aquel, haya sido como haya sido. Le hizo saber que él opinaba que ya no tenía más que contar, que ya era momento de su salida. A fin de cuentas, nene, ¿qué hubieras hecho sin él ahí? Mario Besares, hoy estoy estudiando, obviamente cantidad de entrevistas, en todas y cada una de ellas, él se ve feliz, radiante. Lo voy a comentar, siento como que las chavas de repente sí se veían así ya cansadas, agotadas. Mario Besares, a pesar de que él decía es que no he dormido, pero traigo, acelera todo lo que da. Creo que era muy notorio la euforia que él trae en este momento. Bueno, quizás ahorita ya se haya ido a descansar, no estoy segura, pero la euforia que traía toda la mañana de estar en un lugar y luego en otro, pero luego en otro porque entrevista, pero porque en rueda de prensa, pero también hay que atender el chacaleo fuera de televisión. Entonces, todo esto que sucedió, él se le veía radiante, feliz y cómo no estarlo. Si él, como les digo, se le está dando una segunda oportunidad en la vida para poder hacer proyectos y para poder hacer cosas maravillosas, ojalá, ojalá de verdad que así como le sucedió a Wendy Guevara y a Nicola por Chela, que fueron primero y segundo lugar del año pasado y que a esta altura, a estas alturas, un año después, un año y cachito después, siguen estando completamente vigentes Wendy y Nicola estuvieron todo el tiempo, bueno, o sea, Nicola en el programa hoy, el más importante de los matutinos, Wendy en la mayoría de las galas de la Casa de los Famosos, esto también es una proyección gigantesca, obviamente Nicola también participó en las galas, entonces ojalá, ojalá que a Mario Besares le vaya igual de bien, que siga teniendo vigencia de aquí en adelante hasta que sea necesario y además un gesto maravilloso que él realizó ayer, una vez recibido el premio, cuando Galilea le dice, tienes 10 segundos para decir que lo que sientes, volteó con su señora esposa, feliz 33, 35 años de casados, esto es para ti. Creo que ese gesto también habla, además del maravilloso ser humano, del maravilloso esposo y de lo agradecido que está con ella porque, como él lo ha mencionado, ellos ya estaban al borde de la ruptura en cuanto a matrimonio cuando sucedió todo lo de Paco Stanley y ella dijo, ok, me voy a quedar aquí, te voy a ayudar a salir de esta y vamos a salir juntos como hermanos, miembros de una iglesia, con el amor, con el respeto y con el cariño que nos debemos uno al otro. Entonces, si tú me dices que no lo hiciste, vamos juntos y salimos de esta. Y a partir de ahí salieron, se apoyaron, se fueron el sostén uno del otro y él siempre agradece eso a Brenda, ¿no? Entonces eso es muy bonito y creo que fue un gran gesto por parte de Mario Besares, el decir, ¿sabes qué? Es para ti, chiquitita. Obviamente, obviamente, es probable que ya dentro del núcleo familiar se diga, bueno, ok, esto es para mí, pero aquí están las prioridades de toda la familia o de lo que ellos necesiten principalmente y después ella verá si se lo gasta en zapatos, lo invierte o lo vende, ¿no? Entonces, entiendo pues esta parte de que de la manera como han actuado, como se han reflejado que son una unión, creo que obviamente este premio es para la familia, ¿no? O sea, igual para Mario y ella, pero él hizo el gesto maravilloso de decir, esto es para ti.